Conozco un grillito, poco picarón, viene por las noches, canta su canción. Usa de escenario todo mi balcón, luego se mete a la habitación. Tiene un amiguito, se llama Gastón, siempre lo acompaña con su guitarrón. Sube a la tarima, echa de cartón, desde allí da inicio a la función. Tengo muchos juguetes, no salgan de mi habitación.